¡Gracias! 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 La ilusión que me condena La ilusión que me condena Te siento llegar Una ilusión que me condena Amanecí con ganas de pegar el grito Y parpadeando tu rostro poco amigable Aguantando moretones de insolentes Librandome de lleno a la libertad Abrazado a la ilusión que me condena La ilusión que me condena Sentimos llegar de todos lados Una ilusión que me condena La siento llegar, la siento pegar Me provocará, me atrapa una vez más La siento llegar, la siento pegar Me provocará, me atrapa una vez más Un saco, una vez más Una ilusión que me condena Verás a ti Una ilusión que me condena Más pobre Tengo un coro privilegiado Muchas gracias Que lo sepan los demás Hinchada hay una sola y en la de pie Gracias No 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 Gracias por ver el video.